Ya se fue pa' Medellín, Cristina me dejo en pena Tanto sufrir, pa' qué vivir, me alegraré cuando Cristi vuelva Tanto sufrir, pa' qué vivir, me alegraré cuando Cristi vuelva Es una linda tioqueña, que vive en Valledupar Sus labios son como Azucena, que florecen a orillas de Cesar Sus labios son como Azucena, que florecen a orillas de Cesar Ay, solo Cristina sabe mi dolor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Sabe que Molina sufre por su amor Con él almerida canta un corazón Por si acaso yo no muera Para cuando Cristi vuelva Le contaré con desespero Que he sufrido mucho por ella Le contaré con desespero Que he sufrido mucho por ella Muchas cosas les diré Con todo mi corazón Pa' complacerla le llevaré Una serenata de amor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Sabe que Molina sufre por su amor Con él almerida canta un corazón ¡Ay, hombre!